En el auditorio del gobierno regional de Puno se llevó a cabo una conferencia de prensa en que se anunció la realización de la feria Expo Puno para los días 26, 27 y 28 de octubre en el campo naval de la Marina de Guerra. Otra consulta, una pregunta, estamos gustosos para dar respuesta, para absolver y básicamente los que me acompañan también son parte del comité organizador en donde también tendrán la participación correspondiente relacionado a la actividad que está programado durante este evento ferial. Muchas gracias. He hecho acá nuestro gerente. Este tipo de actividades son sumamente importantes. ¿Para qué? Para que nuestra población, pues a través de nuestros productores, tenga a conocer el trabajo que se está realizando en nuestra región. Esta es una vitrina para el país, para la región y para el mundo. Que por ejemplo, somos los primeros productores de granos andinos, la quinoa. Producimos 40 mil toneladas. Tenemos el proyecto Granos Andinos, que a la fecha ya tiene mil productores certificados y yo creo que este valor agregado es sumamente importante. El objetivo para el siguiente año es tener a través de este proyecto 3.500 productores certificados. Y esto le da, les vuelvo a repetir, un valor agregado. Somos la región en el país y en el mundo que exporta la mayor cantidad de quinoa, por ejemplo. Hace días atrás se han exportado 10 toneladas directamente a Italia con un precio de 2.8 dólares. Y ese es el objetivo de que nuestros productores tengan el justo precio, ¿no? Se ha estado comprando anteriormente a 5.40, 5.50, pero darle este valor agregado es sumamente importante. Nosotros desde la Dirección Regional Agraria, a través de nuestro Comité de Gestión Regional Agrario, donde están todas las sopas del minagre, estamos trabajando articuladamente, ¿no? Es así pues que ahora también ya ha habido algunos problemas. Hay que cuidar nuestros granos andinos de años anteriores. Lamentablemente, como quien dice, localizaban con quinoa convencional. Se está haciendo ya un proyecto de ordenanza regional, ¿para qué? Para que las agencias agrarias emitan los certificados de producción. En esta feria, participarán distintos productores de las provincias de la región, así como representantes de instituciones como Mincetur, PECSA, Dirección Regional de Agricultura, entre otras. En dicho evento, habrán festivales de lácteos, productos de la Chacra La Olla, cuyes, granos andinos y mucho más. Como el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino Pradera, tenemos una participación en lo que concierne a lo que es el Festival de Lácteos, a través de nuestro proyecto Tecnoleche. Nosotros, el compromiso que asumimos en reuniones previas, juntamente con la comisión de este evento, fue la participación de nuestros productores a nivel de la región, de las 11 provincias en las que el proyecto está presente. Vamos a participar con las plantas queseras, con las cuales nosotros trabajamos, las cuales son en un número de 51 plantas, en sus diferentes categorías, en las categorías A, en la categoría B y en la categoría C. Bien, esperamos nosotros traer en este evento productos derivados lácteos, principalmente en lo que concierne a lo que son los quesos madurados, en sus diferentes variedades y tipos que se producen en estas plantas. Asimismo, también vamos a estar haciendo la venta de lo que es también el otro producto, el subproducto, lo que es el yogur. Y esto va a ser el día sábado. El día viernes, nosotros estamos organizando el Festival de Lácteos, en donde van a participar las diferentes plantas de la región, con sus productos, lo que son quesos, yoguris principalmente. Y al final de este día, se estará realizando la premiación a los ganadores en sus diferentes categorías. Gracias. Nosotros, en el presente año, bajo la coordinación con todos los sectores y proyectos especiales relacionados al sector productivo, lo estamos retomando esta actividad con el fin de promover, impulsar y coadyuvar el desarrollo de la producción agropecuaria en nuestra región de Apugno. La participación o el presupuesto que se tiene considerado durante este evento, para efectuar este evento ferial, es a través del cofinanciamiento de los diversos sectores y proyectos especiales. Nosotros, como Gerencia de Desarrollo Económico, básicamente, nuestro presupuesto es para la logística necesaria que se tiene para este evento. Llámense los trípticos, los afiches, alquiler de stands y otras acciones que nosotros vamos a emprender durante este evento ferial. Y las actividades o los festivales que están programados durante este evento ferial, están siendo organizados por los diversos sectores, direcciones sectoriales y proyectos especiales, quienes ellos también van a tener un pequeño programa durante estos eventos. Expo Puno 2018, la cual compromete trabajar desde nuestros diferentes sectores y en este sentido, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, trabajar en función a nuestras direcciones de línea, lo cual compete a la artesanía, el comercio exterior y el turismo. Y lo propio, en este sentido, DIRCETUR estará presente, como ya lo mencionó el señor Gerente de Desarrollo Económico, con un desfile de modas, tendremos también el Festival Artesanal, en donde podremos también disfrutar de la amplia gama de oferta textil con la que cuenta nuestra región, estando con más de 30 asociaciones artesanales de la región de Puno, y asimismo también contar con la participación del sector turismo. Estarán, tenemos confirmados, cinco empresas que estarán también el día 26, 27 y 28, en la explanada del Complejo Naval, acompañándonos y asimismo lo propio de oferta exportable. La organización de estas ferias, para mí, para nosotros y para los productores, es de suma importancia. Agro Rural, desde que era PRONAMACH, ha estado intentando, trabajando siempre por medios locales, y llegamos a medios nacionales también. En esta expoferia, en el 2018, conjuntamente con la región, se va a tener la participación de los productores de la región Puno. Caso, por ejemplo, de Carabaya, están llegando 800 kilos de carne de primera calidad de alpaca. Esto es muy importante, porque queremos promover el consumo de la calidad del producto de la región Puno. ¿Qué es lo que está pasando con la población de Juliaca y Puno, los centros urbanos de mayor intensidad de consumo, de comercialización? Se está promoviendo más el consumo de pollo, se está promoviendo más el consumo de jodó y una serie de productos industriales que posiblemente, de acuerdo a las investigaciones, están promoviendo, pues, esta, o lo está ocasionando la salud humana. Entonces, con este motivo, se está trayéndose carne de alpaca de la provincia de Carabaya, algo de 800 kilos. También se está promoviendo el consumo de las frutas y productos de la selva punenia, que no serán muchos, que va a venir la papayita andina, que están llegando también café orgánico y cacao de la zona de San Gabán. Lo más importante que ya se tiene, ya dijo el señor director, el director regional, y además también ya manifestaron que la quinoa, que es nuestros productos de la zona, posiblemente van a estar. Y la gastronomía se está participando en todas las actividades que está, está participándose como agro-rural. Como son tres días, esto es importante, que los productores no van a regresar muy rápidamente, se lo van a promover y van a participar en este festival. Muchas gracias.